Saliendo de la municipalidad, esta es la multa que me han puesto de 5.150. Me han quitado el pan de la boca, me están quitando todo. No me parece justo, porque ese día no había fiesta, no había nada. Toda la gente se fue a las 11 y media de la noche porque era una cena familiar. Pero era creo que un día martes, ¿no? Y vinieron los serenazgos a tocarle la puerta, a decirle que los monstruitos, entre los que estaba la negra Petróleo, Susy Díaz, estaba Marvito, todos haciendo un bullón. Llevó hasta mariachis. Y un día martes la gente en su edificio chambea. Entonces estaban hartos, llamaron a serenazgo, le tocó la puerta varias veces, no hicieron caso. Ella dice que a las 11 y media terminó todo. Creo que mis reporteros se fueron de ahí, pasada la medianoche, y ellos todavía seguían porque tenían, ¿vieron cómo se llama este parlante que tenían? Había un parlante enorme que yo creo que ningún vecino pudo dormir esa noche. Entonces, eso de que hasta las 11 y media tampoco, Daisy. Apechuga nomás y paga tu multa, porque eso es lo que tiene que hacer un buen vecino. Tienes que aprender a vivir además en un edificio. En un edificio tienes que respetar las reglas de convivencia con tus vecinos. Es la única forma de que vivas ahí tranquila y en paz. La buena vecindad, lo que se llama. La buena vecindad. La buena veces.